¿Vale? 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 Bien. ¿Vale? Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Amén 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 Gracias.